Hoy en Clásicos de Cine de Televisión Española, la 2, hacen Horizontes de Grandeza. De entrada lo firma la dirección Willem Wyler. Por favor, Willem Wyler es la quinta esencia del cine en sus películas. Cualquier película que veáis con su firma, vedla. Veréis la calidad de cine que hacía este hombre, la cantidad de temas que tocó, etcétera, etcétera, interesantísimo, sus realizaciones. La película está basada en una novela y tenemos un reparto extraordinario, pienso yo, Gregory Peck, que es un capitán de marina que llega a un pueblo del oeste y por tanto un tanto desplazado como personaje del este, en formas, maneras, educación. Jan Simons, Charlton Heston y atención, un elenco de secundarios impresionantes. Él se va a encontrar con la desavenencia, digamos, el enfrentamiento de dos familias, de dos poderosos, de dos personas, digamos, propietarios que dominan la región de una forma o de otra. Que eso te recuerda, atención, a algunos pueblos de España cuando han habido a veces incluso masacres entre familias de eso que se herida de padres a hijos, ¿no? Y si a alguien le echa atrás la palabra Wester, aquí tiene un Wester, nunca mejor dicho, pero un Wester que te va a entretener desde el primer minuto donde Gregory Peck, el capitán James McKay, llega al pueblo de Arizona, a visitar a su prometida y a la familia de su prometida y hasta el último minuto, hasta el último instante. Todo esto envuelto con una banda sonora impresionante, impresionante, que no te deja en ningún momento. A Salto Gestón se le ha negado a veces el pan y la sal. Aquel Moore, creo que se llamaba, que hizo aquel documental sobre la matanza en un instituto allá, que ya me ven al nombre, incluso es un documental que yo he utilizado como docente, sobre las armas, y el que era, Gestón era la asociación del rifle, fue a su casa y lo que hizo es, ya se ve que Gestón, el Alzheimer, ya le iba avanzando, lo que hace es meterle en una encerrona y quererle de ridiculizar. Yo creo que al César da lo que es del César y al otro lo que es del otro. Gestón ha sido de esos actores que en su día camaleónico, interpretó Ben-Hur, interpretó Moisés, interpretó Miguel Ángel, interpretó el Cid. Seguro que si fuéramos a la filmografía encontraríamos otros nombres propios de estos que forman parte de la historia y que él daba la talla en sus interpretaciones hollywoodienses, pero ahí estaba. También se dice que es uno de los actores que en aquella época más veces le hicieron quitar la camisa con un torso robusto. No tiene nada que ver el cuerpo de la época de los actores o actrices de aquel momento con los actores o actrices de hoy en día. Es decir, lógicamente, la estética ha cambiado y las formas han cambiado. Dicho esto, yo creo que es una película para ver, para no aburrirse, para revisar y que si se ve tantas y cuantas veces se vean, te va a entretener. Y un detalle, si podéis grabar, a continuación de que acabe Horizontes de Grandeza, aparece un documental sobre William Wyler. Lo mandaron en plena Segunda Guerra Mundial de Europa a hacer un documental sobre la guerra y hizo un documental excepcional. Memphis Belle o algo así, excepcional el documental. Como lo hizo también John Ford en su día, cuando lo mandaron por aquí, y creo que Capra, si no recuerdo mal. Hollywood en la Segunda Guerra Mundial, pero in situ, ¿no? Yo creo que es una película para ver, para disfrutar. Repito, hay gente que le tiene alergia al género del Wester y el Wester tiene auténticas obras maestras. No son vaqueros e indios, el Wester es algo más. Es algo más. ¿De acuerdo? Pues nada, esperemos de que los Estados Unidos de Europa futuros, de que el mundo futuro tenga Horizontes de Grandeza y de Generosidad para con los autóctonos, como con los foráneos, como cualquier persona. Simplemente que nos recordamos que un día redactamos los derechos del hombre, los derechos humanos, y que esos derechos humanos es para todo el mundo sin excepción. Sin excepción. Ahí os dejo. 10 de la noche, TV2, la película, y está el cortometraje. Salud.